Tres colombianos se suman a la extensa lista de los nuestros en el fútbol del viejo continente. Juan José Narváez tomó la determinación de dejar el Real Madrid y fichar con el Betis B de España. El colombiano logró 32 anotaciones con todas las categorías del equipo merengue. Además, fue el máximo goleador de la juvenil Madrid, dirigido en ese entonces por Zinedine Zidane. José El Trencito Valencia jugará en el Trípoli de Grecia. El bogotano llega procedente del Independiente de Avellaneda. También vistió la camiseta del Portland, Santa Fe, Olimpo y Rosario Central. Cristian Cangá dio un paso de gigantes al ser transferido al fútbol de Portugal. El bonaverense vestirá la camiseta del Boavista Fútbol Club, equipo dirigido por el boliviano Erwin Sánchez. Cangá pasó por el Sucre FC, Cúcuta Deportivo y en dos oportunidades por el Atlético Huila. Cangá. Cangá. Cangá.